Hola, hola chicos, bellos, chicas, ellas, bienvenidos nuevamente a un videoblog, yo soy Cel y si es la primera vez que me visitas, te agradezco por haberle dado play a este video ¿Y qué creen? ¿Qué creen mis chicos? El día de hoy voy a compartir mi día con ustedes Hoy es día domingo, yo estoy en casita, a punto de empezar a trabajar Por eso el atuendo, no sé si se alcance a ver, traigo mi overall de trabajo Estoy solamente con Merari porque Fabián se fue desde el día de ayer con su papá Regresa hoy en la tarde, pero Mary se quedó conmigo Y en próximos proyectos yo les voy a estar compartiendo a ustedes una transformación de espacio que será la recámara de Mary Le vamos a dar un estilo bien bonito que me tiene súper, súper emocionada Pero específicamente hoy en este vlog les voy a mostrar cómo hacer una pared de acento Que es como que la pared que nos va a resaltar más en un espacio Ya sea sala, ya sea recámara, ya sea comedor Es como la pared en la que uno se va a enfocar desde el momento que entres a ese espacio Obviamente tiene que tener pues diseño, a veces textura diferente a lo demás Y pues en este, les digo en este vlog vamos a hacer esa pared de acento para la recámara de Mary Ya después les platico cómo va a ser el estilo o el nuevo estilo de su recámara Y también les voy a compartir mi día a día, todo lo que estoy haciendo el día de hoy Así que quédense conmigo hasta el final del video No olviden regalarme sus likes, también suscribirse si es que no te has suscrito al canal Y obviamente dejarme su comentario con sugerencias, competiciones o simplemente para pedirme saluditos Así que quédense hasta el final del video y acompáñenme Lo primero que voy a hacer el día de hoy es bañar esta preciosura que es el bebé de la casa Pero hoy le toca su baño Lo baño, bueno a mis gatos siempre los he bañado una vez al mes Es lo que el veterinario recomienda En teoría pues no deberían de bañarse Pero siempre es bueno cuando son de casa mantenerlos limpios, ¿verdad? Aunque este pequeñito, este traviesito pues no se ha bañado hace mucho Así que hoy ya nos toca Mis chicas ya terminé de bañar a mi gato Ya me dio limpia aquí porque aunque es domingo No dejamos de trapear aquí en la casa precisamente por la higiene y por los animalitos que tengo Entonces ya hice eso Y les quiero compartir el estilo en el que yo le quiero pues modificar su habitación a Mary Que ahorita ya no tiene ningún estilo porque pues ya le hemos dejado bastante Es en el estilo costero, estilo playero Y nos vamos a inspirar o me voy a inspirar en unos muñequitos que una vecina que se estaba mudando Se iba a mudar de ciudad Y le regaló a mi hija Me regaló varias cositas Mi vecina, muchísimas gracias Y en ese estilo vamos a pues a ponerle bonita su habitación Que fue un pez, una tortuguita con colores Para realizar este proyecto yo me dirigí a una sucursal Comex Donde amablemente me asesoraron para elegir el tipo de pintura que necesitaba para este espacio Yo ya llevaba en mente más o menos el color que quería Pero no sabía qué pintura Y en estas maquinitas que encontramos en todas sus sucursales Me mostraron cómo quedaría el tono que yo escogí Dependiendo el tipo de luz que haya en el espacio a pintar Ya sea luz cálida, luz fría o luz amarilla Y ahora vengan conmigo porque les quiero mostrar cómo es que se encuentra la habitación Es una habitación bien pequeñita Ya ustedes la conocen porque aquí la última vez que se las mostré Era de mi hijo Y en estilo náutico Vean ustedes, aquí entro Aquí, aquí entro Y el diseño de las paredes Si a ustedes les gusta ese diseño lo hicimos con pintura Pueden ir al canal o se los dejo en la cajita de información Porque también les hice el paso a paso Aquí y aquí está mi mueble de bolsas y zapatos Que está hecho un relajo, un desmadre Porque lo tuve que sacar de mi vestidor Había mucha humedad y se me echaron a perder bolsas y zapatos Y de este lado pues está el closet que divide las dos habitaciones La de mi hijo y la de mi hija Y ahorita vamos a limpiar ¡Suscríbete al canal! Chicos, ahorita paré un poquito Ignoren a mello Vean ustedes dónde está Este, voy a comer Tengo la mesa, vean Invadida con zapatos, bolsas Allá adentro anda mi yayi Se está haciendo No sé qué está haciendo Una manualidad Y ahorita vamos a comer Para que me dé tiempo Y poder pintar la pared Hoy no hice Quedaron frijolitos del día de ayer Había longaniza, eso freí Solamente hice un arroz Vean, a mí no me gusta aparentar lo que no soy Ni fingir lo que no tengo Prefiero pasármela trabajando Haciendo mis proyectos Y pues comemos lo que hay Agradecidos Deberíamos de estar pues de que haya todavía en la mesa Y no importa lo que sea Mientras haya comidita Y pues vamos a comer Para de allí ya ponerme por fin, por fin a pintar Y pues vamos a comer Esta es la pintura que voy a utilizar Es Minimex antibacterial de la marca Comex Es una pintura que resiste la formación de algas y hongos Tiene un acabado uniforme y bajo salpique Lo que evita que manche tanto el área donde estemos pintando Además reduce hasta el 99.9% de las bacterias más comunes Y en general me gustó mucho porque es bastante espesa Y en la primera capa de pintura Cubre la pared por completo ¡Gracias! 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 Ya que secó la pintura Voy a hacer el mismo diseño Que tiene las demás paredes Y lo voy a hacer exactamente igual Que como hice estas Ayudándome de una regla grande Un lápiz Y un nivel ¡Gracias! ¡Gracias! Ya retiré la cinta azul Y esta parte que ven aquí no la pinté Porque le voy a colocar esta cenefa Que compré en Betterwear Se me hace súper bonita el relieve que tiene Y obviamente el color blanco va a resaltar bastante Porque en esta área yo quiero que quede Como una especie de marco de ventana Ya que más adelante voy a estar colocando algo aquí Y por eso es que no pinté esa parte ¡Gracias! 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 Y vean ustedes que bonita luce pues esta ceneja semejando una ventana es lo que yo quiero que aquí parezca como si fuera un marco de ventana Porque en esta área quiero poner más adelante ya sea un póster o un vinil con motivos playeros con motivos costeros como si fuera una ventana que tiene vista al mar es lo que quiero que quede aquí Si ustedes saben donde puedo conseguir ese tipo de viniles o de póster pues déjenmelo en los comentarios para irlo a checar Y obviamente mi pared de acento que me encantó este diseño de que semeja tablones de madera pues a mi me encanta mucho Además va super ad hoc con el estilo costero que es lo que vamos a hacer en esta pequeña habitación Y la textura yo quisiera de verdad que pudieran sentir la textura que deja esta pintura Vinimex me encantó porque es como si tuviera una especie de película plástica como de látex Es así es como se siente en la pared y me fascinó mucho Y mis chicos no olviden dejarme sus sugerencias si alguien quiere saluditos también pues déjenmelo y escríbanmelo en los comentarios También si en este vlog hubo alguna idea que a ustedes les va a ser de utilidad en sus hogares les agradecería mucho que lo comenten Y me voy bien contenta, bien feliz, bien agradecida esperando contar con ustedes en próximos videos Donde ya vamos a poner pues todas las cositas que quiero acomodar aquí y también hacer alguno que otro DIY para que los puedan recrear en sus hogares Me voy pero no me puedo ir sin antes recordarles que si yo puedo tú puedes y los veo en el próximo videíto Mua